de este tema. Saludo con mucho gusto a la maestra Claudia de Buen, una presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Me da mucho gusto saludarte, Claudia. Bienvenida al Financiero Bloomberg. Hola, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Saludos con mucho gusto a tu público. Gracias. Me da muchísimo gusto. Pues, ¿qué te pareció este pronunciamiento del presidente hoy en la mañana, donde pareciera que rebasa lo que es la independencia de los ministros, aunque hay una propuesta presidencial para renovar cierto periodo de tiempo a las ministras y a los ministros? Pero bueno, se supone que debe ser autónoma la Suprema Corte, es uno de los poderes más importantes del Estado mexicano y ello debe contribuir a que no se involucre en este tipo de definiciones, Claudia. Perdón, Omar, me equivoqué. Disculpa, es que tengo aquí en frente el otro nombre y bueno, me equivoqué, disculpa. Mira, Omar, si es una declaración, yo creo que es de las peores declaraciones que le he escuchado al presidente y me parece que no hizo una reflexión profunda porque decir que hizo cuentas y pensé que me ayudarían a transformar el sistema de justicia. Asegura además que se equivocó, ya que los cuatro ministros que ingresaron en este sexenio favorecen a los mecanismos jurídicos. ¿Y qué esperaba? Justamente para eso, Isaac, para actuar con estricta fe a la ley y privilegiar el Estado de Derecho. Y desde luego, el presidente tiene que respetar la independencia de todos los poderes. Entonces, sí, esas declaraciones son muy, muy graves, muy lamentables. Y bueno, está reconociendo que pretendió poner a ministros a modo e incitar a los juzgadores y en general a la sociedad a actuar en contra de las normas políticas vigentes. Entonces, sí es muy delicado lo que dijo hoy el presidente. Claro. ¿Y a qué consideras que haya sido esta expresión? Es decir, ¿cuáles son los temas que están en la agenda que no le han gustado al presidente? Podría citar a lo mejor tres que han estado en los últimos días. La prisión preventiva que se va a discutir y aprobar el próximo lunes. El tema de la Guardia Nacional y que aunque se apruebe por mayoría simple en la Cama de Diputados, ¿podría en un momento dado discutirse también en la Suprema Corte revertirse esta posibilidad? El tema de la tortura en el contexto de Israel Vallarta y el caso Florence Cacés. Varios temas que están ahí pendientes, Claudia. Sí, bueno, el presidente no ha contado con el voto unánime de quienes él pensó que podía de alguna manera manejar. Entonces, sí tiene el principal ahora, insisto, es el de la prisión preventiva psiquiosa. Es una pena, ¿verdad?, que él habiendo sido perseguido políticamente y que afortunadamente para él no fue en la cárcel, cuando aquel desafuero, recordarás, en Santa Fe. Y, sin embargo, hoy exige prisión preventiva psiquiosa, sabiéndose de los 90.000 reos, 90 y tantos mil reos que están por prisión preventiva psiquiosa. Muchos de ellos no tienen sentencia y siguen previos después de 10, 15, 17, 20 años. E incluso muchos de ellos no han tenido un juicio digno, o sea, no han tenido un juicio con escrito apego a la ley, a los elementos procesales y que está por el contrario. Han tenido que encontrar, o sea, han dicho que los han colocado ahí para tener culpables, porque a la gente le gusta saber que hay culpables. Y no necesariamente los que están en la cárcel son los culpables. Sin embargo, estar en esos espacios de tanta violencia como son las cárceles mexicanas, asignados con una alimentación no adecuada ni las actividades adecuadas, pues hace de muchos de ellos delincuentes, aunque no lo fueran. Entonces, sí, es muy delicado lo que está haciendo el procedimiento. Hoy en la mañana me gustaría que nos esclarecieras, Claudia, precisamente el subsecretor de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, comentaba que de estos 90 mil reos que están en esta circunstancia, pues era una especie de abrir las puertas y salir de forma automática si se elimina esta circunstancia el próximo lunes. ¿Es cierto esto de que van a salir estos 90 mil? Vámonos a sus casas. ¿O hay procesos? Hay procesos, desde luego. No se van a abrir las cárceles y van a salir todos automáticamente. No, hay procesos y aquí pues que los jueces expongan las pilas, los fiscales, etcétera, para acelerar los tiempos, ¿no? Y decir, bueno, esto es culpable porque tenemos las pruebas, aunque no hay sentencia, que veamos de qué manera podemos lograr que se resuelva en el menor tiempo posible, como debió haberse hecho. No puedes concedir que tantos años se tarde para un juicio de su naturaleza cuando hay privado de la libertad una o más personas. Es inconcebible, o sea, esto es una barbarie, de verdad, es una barbarie, Omar. No, hay 100 presidentes, se está equivocando. No nada más eso, le está faltando el respeto a los ministros de la Corte y además, en particular, a Margarita Ríos Fajás, a Yasmín Esquivel, a Juan Luis González Alcántara y a la doctora Ortiz, que los cuatro merecen todo nuestro respeto porque son grandes juristas. Claro. Entonces, sí es muy delicado lo que el presidente está diciendo y que se equivocó. O sea, no, bueno, es un regaño fuera del lugar completamente. Sí, sí, sí. Es descarado, ¿no? Yo sí lo siento. Pues vamos a ver cómo transcurre este regaño del presidente, esta observación del presidente, como tú comentas, fuera del lugar, pero conociendo al presidente, pues es muy probable que siga remetiendo en las mañaneras contra el Poder Judicial y a ver hacia dónde enrarece todo ello. Pero mientras tanto, Claudia, Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, te agradezco mucho esta palabra y este análisis para el financiero Plumberg. No, pues encantada, Madre, sabes que tengo sus órdenes y te deseo un buen fin de semana. Gracias, y sí, te pediré, mantengamos la comunicación para seguir analizando estos temas. Ya sabes que estoy a las horas, ya tienen mis teléfonos y me localizan siempre. Perfecto, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. No me de nada. Igualmente, igualmente. Hasta luego. Gracias.